Bueno, pues yo creo que fue bastante poco concluyente, o sea, al final es un sí pero no y no clarifica nada, lejos de... bueno, a mi punto de vista tenemos dos escenarios, ¿no? O bien congelar todo y dar un espacio para un diálogo con sosiego, con tranquilidad, en igualdad de condiciones, sin amenaza, sin chantaje, y reconducir esta situación que es lo que nosotros hemos apostado y que dentro de la legalidad siempre hay posibilidad de acuerdo, en democracia no se puede dar nada por roto, inclusive como nosotros hemos propuesto la apertura de un nuevo modelo territorial en la Constitución en la que todos los pueblos nos encontremos más cómodos, o bien cumplir la hoja de ruta que ellos mismos se habían marcado y que nosotros no compartimos en absoluto, pero al final esto ha quedado en nada, o sea, ha quedado en un terreno de nada, que no clarifica nada, que no abre un espacio para el diálogo, pero que tampoco pone fin a una situación tal y como ellos pretendían en el referéndum. Por lo tanto, en ese aspecto es difícil hacer una valoración más allá de que tristemente esto va a generar todavía más incertidumbre, más inestabilidad y no es concluyente. O sea, no tenemos un punto de partida para solucionar un conflicto ahora mismo. Nos hemos quedado sin punto de partida y eso simplemente para nosotros no genera preocupación.